¿Sabías que existe un vocalista de metal que usa una terrorífica máscara del cantante original ya fallecido? Aquí te lo cuento. Y estamos hablando de Wayne Static, vocalista y fundador de la brutal banda de metal industrial Static X, quien falleció en 2014 debido a una mala combinación de medicamentos recetados y alcohol, dejando mucho material para la salida del próximo álbum de la banda, por lo que en 2019 apareció Static X con un nuevo vocalista que ocultaba su identidad con una aterradora máscara del fallecido Wayne Static, con su mismo peinado y barba, además de una voz muy similar, quien más tarde se descubrió era Edsel Dope, vocalista de la banda Dope, quien mencionó que usa dicha máscara para que todos sepan que Wayne siempre estará presente en la banda. Aunque el método de usar una máscara de alguien ya fallecido es algo perturbador, actualmente modificaron la máscara, ya que para algunos fans era una falta de respeto, mientras que otros piensan que es un buen homenaje para un vocalista tan brutal como Wayne Static. Así que dime, ¿tú qué opinas?